hola a todos bienvenidos al canal vamos a ver las ofertas que han comenzado supermercados aldi desde miércoles sección de frescos donde tenemos bastantes promociones para ahorrar en la cesta la compra vamos a ver esta sección y recordar que ya ha salido el catálogo de aldi a partir de la semana que viene comenzamos con la manzana origen españa variedad nos dice que golden está rebajada estaría precio granel 1,39 si alguno de vosotros ha ido durante estos días a aldi en comentarios nos puedes decir que no recomiendas en el caso de aguacate origen nos dice brasil perú sudáfrica colombia 420 gramos 1 con 39 está rebajado un 30% de los aguacates pasamos al siguiente producto que es el arreglo para caldo cuánto nos cuesta el arreglo para caldo para ahora para un puré para cualquier cosilla que pensemos 1 con 19 están bastante bien este arreglo con una batata y una cebolla un poco de cebolla lo trituras todo y tienes un puré muy rico de este arreglo para caldo nos vamos a los puerros y le echas también un puerro pues queda mucho mejor ese puré que su comentario 109 está rebajado es medio kilo además de los puerros la pera nos la rebajan es origen españa nos la rebajan un 30 por ciento el precio por kilo estaría a un euro con 39 y en el caso de la carne de cerdo troceada dos euros con 75 medio kilo presión de frescos jamoncitos de pollo en el caso de los famos hitos de pollo nos lo rebajan los 700 gramos un 18 por ciento a dos euros con 65 y la burger me de vacuno rebajada también a dos euros con 79 no llega a los 400 gramos los dos últimos productos vídeo corto veremos próximamente más ofertas de este supermercado que os dejaré en el canal la burger de baccarat y espinacas formado por dos unidades 179 y la hogaza de pueblo pues también nos la rebajan los 500 gramos a 179 recordar que también este este miércoles han salido las ofertas de bazar relacionado con la sección de juguetes que tenéis en el canal principal y os dejaré linkeado si no se me pasa que paséis una buena semana y hasta el próximo vídeo